¡Suscríbete al canal! No, no habló de Puebla. Estuvo en Puebla. Y habló de Puebla. Oye, pero antes, es que son puras buenas noticias, pero vamos a empezar por el principio. Ribón, se acabó la pandemia, ya no más, fin, pero ¿qué vamos a hacer con la patria, mi querido Ribón? Con la vacuna. No, no, no. Mucha gente lo está manejando como que, ¡ay, sacaron la vacuna justo cuando se acabó la pandemia! Yo creo que más bien se acabó la pandemia porque sacamos la vacuna. Esa es la perspectiva correcta, sí. Es una manera de verlo, sí, Ribón, seguro. No, de hecho le van a encontrar alguna otra propiedad, como, no sé, ya ve como este, para la cara, para los brazos, no sé, o sea, algo así como rejuvenecedor. Oye, pero aparte han de haber hecho dos muestras, ya sabes, ya tenemos la vacuna, ya no hacemos más, ya sabes, ya no hay pizza, qué bueno porque no hay pizza. Eso lo hicieron, oiga, pero fíjense que la decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhan Gebirizos, Gebirizos, donde levantó la emergencia... ¿Cómo se llama, Ricky Moreno? ¿Pedros Andrés Gibran? ¿Cómo, Ricky? Ajá, Tedros Adhanom Gebre Jesús. Pedro Juan Ramón. Pedro Ramón Gebre Jesús. Oiga, él es el director de la OMS y dijo que, ¿saben qué? A recomendación de todos y porque México ya alcanzó la vacuna patria, levantó la emergencia internacional de la pandemia que declaré el 30 de enero del 2020. Mira, uno más con que nos hubiera llegado unas dos o tres semanitas antes y el presidente no se nos enferma por tercera ocasión de COVID. Sí, el presidente le acabó de dar a subir. El timing, o sea, todo tiene que ver con el timing, pero sí le erraron como por unas dos semanas. Bueno, pues ahora, ¿qué significa esto? ¿Que debemos dejar de vacunarnos, mi querido Vic? No, o sí. No, señor, no, señor. Y aparte, pues yo creo que es la que nos van a poner de refuerzo ya sí o sí, porque pues tardaron tanto en hacerla que van a tener muchas ahí guardaditas. Entonces, señores, por favor, vayan haciendo fila, porque se van a hacer los filones así de regalo. Don Pedro dijo que no hay que bajar la guardia y hay que hacer el caso a Don Pedro. Pero, a ver, es que lo que pasa es que sigue habiendo contagios, nada más que estas nuevas variantes a lo mejor no son tan graves. ¿Y sigue el cubrebocas o no? No, ¿sabes qué? Es en algunos lugares y en algunos lugares de salud, sobre todo. O sea, que tienen, pero ya es como que a consideración de ciertos lugares. Por ejemplo, que hay adultos mayores, entonces sí tienes que entrar. Y además se quedó como una bonita costumbre de no agarrar bichos, ¿no? O sea, yo todavía me pongo mi cubrebocas, mano, para cuando está así la gente muy aglomerada. Cuando andas de payaso y no quieres saludar, te pones... No, 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 no. Oye, ¿y qué dijo el señor presidente? En México ya se levanta el... Digo, todavía trae tos de perrito de Pablo. De viejito, ya trae tos de viejito. Sí, sí, sí. Tos de fumador, digamos, trae tos de fumador. Y le preguntaron en la mañanera si México también forma parte de todo este... De toda esta gente que ya le está volteando la espalda al COVID, ¿verdad? Porque ya no existe. Pues que todo a su tiempo, mis hermanos, todo a su tiempo. ¿Cómo va a decir que sí se acaba de... No, espérate, a ver, Ricky. Que lo van a analizar el lunes. Se tardaron como de uno a dos meses en declarar la pandemia. ¿Tú crees que la van a quitar? Dijeron ochenta y se le murieron setecientos mil. ¿Qué van a andarla levantando de un día para otro? Hombre, no, no, no. No, aparte de haber dicho, espérate, espérate. Estamos en Puebla con lo de la batalla de Puebla. Ahorita, ahorita, no nos des mucha bronca. Pero algo pasó con China, mi querido Víctor. Algo, o sea, se le dejó ir a China, güey. Pues es que otra vez andan con lo del fentanilo. Ya ves que... Ah, sí. Y ya ves que los puso a pelear nomás. Dijo, ay, este, China la vende y Estados Unidos la compra. Y salió corriendo y los otros pobres ahí, ¿qué? ¿Qué dijo el señor este? Pero, bueno, dijo que ya tenía pruebas. O sea, ahora sí, ya se metió otra vez a la... Oye, Vicky, o sea, que no tenía pruebas cuando lo dijo. No tenía, no, no tenía. Bueno, pero por algo se empieza el gap. Primero dices, es por ahí. A ver, no, ahorita le enseño. No, pero ahora ya es muy chido. Ya tengo pruebas, ya tengo las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas, señor? Pues que llega un barco chino aquí a un lugar. Llegó a un lugar. Oye, ¿y cómo sabía que era chino? Porque traía los ojos rasgados. No, decía Fentalilo, aquí calgamos Fentalilo. El barco decía hecho en China. Oye, pero esto es un poquito oportuno. Ya ves la carta de la que estuvimos hablando ayer, en la que estos grandes gratos señores dicen que ellos no tienen nada que ver. AMLO ahora ya dice, sí, cierto, porque viene de China, como yo se los dije. Como yo se los dije desde el principio y ya tiene pruebas ahora. Ay, Gabriel, andas muy caliente para esas conjeturas, ¿eh? No, 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 jamás lo hiciste brava, ¿eh? Lo dijo Gabriel Omimi, lo dijo Gabriel Omimi. Arropado por Ricky Moreno, ¿cómo no? Aquí ni se hace, ni se consume, ni nada. Entonces aquí no tenemos problema, ¿no? Yo un paciente de mí, honesto, nunca he visto Fentanilo en mi vida. Pues yo no sé ni cómo es. Yo no sé ni cómo es. Es que en Polanco no hay mucho, Ricky. Sé cómo huele y cómo sabe, pero nunca lo van a hacer. No, hombre, a mí se dice que hay más, ¿no? Aquí, ahí, ahí el aroma que ofrecen de todo. Yo sé qué se siente, pero no lo he visto. Yo sé qué se siente, no vas a tener luz. Ahora, si me vas a probar. Ah, ya sé cuál es. Ah, el de siempre, güey. O sea, igual. Pero visto, visto. Siempre cierro los ojos. Es que también no es como que ahí va una boncha de Fentanilo. Ahí va corriendo un boncha de Fentanilo. Sí, miren, un Fentanilo. Ahí va un Fentanilo libre, ¿no? No, no. La verdad, y no, dice el presidente que aquí ni se produce, ni se consume, ni nada. Nosotros no tenemos ese problema. Oye, pero aparte, anunció, anunció, Gap, que ya ves que la mañanera se compone de secciones, ¿no? Es decir, tenemos... No, 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 claro. La catafixia. La catafixia. El palo encebado. Mentiras que no son mentiras, que es la misma que la señora que no se va a hablar. Y luego hay el pulso de la salud, que no los demandamos. Y luego hay el lunes de la gasolina, ¿te acuerdas? Dame más gasolina, güey. Dame más gasolina. Ahora va a haber los jueves de Meta y de Metanfeta. Los jueves de Metanfeta, como aquí en la Roma, justamente. ¿Sabes? Por hecho, acá todos los días son jueves, güey. Sí, sí. Ahora, señora bonita, ya llega la mañanera, los jueves de Metanfetamina. Y, este, tristemente no van a dar pruebas gratis, sino que van a estar informando constantemente y pasando un reporte de cómo lo generan en China, cómo se consume en Estados Unidos, y ya. Nunca van a decir qué pasa por aquí, y ya. Esto ya es casa cómoda, mi hermano. Jueves de Metanfeta. Oh, acaba muy mal eso de casa cómoda. O sea, acaba muy mal eso, ¿eh? Ojalá no acabe... Aparte, esos anuncios siempre son en la noche, ya a 10 horas. Oye, oye, pero también Huichochencho, que también andaba ahí en las Pueblas, en vez de ponerse a hablar de la bonita batalla del 5 de mayo, se puso a decir que, 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 que municipios son los más peligrosos. Ya sabemos cómo es Puebla, ya sabemos cómo es. Por eso nadie va, por eso no vamos. No, por ningún punto. No. Si quiero semitas, voy aquí a Don Polo en Eje 3, y ya. Lo voy a decir, lo tengo que decir. Las semitas son tortas con pan bimbo de hamburguesa. No, no, no digas. Es la verdad. No digas Mary Jane. Son tortas empoderadas. Son tortas empoderadas. Te llegas y lo dices, no, pruébate una semita cuando alguna vez hemos sido. No, no, no. Mira, te voy a decir el ingrediente secreto de la sema es nada más y nada menos que el pápalo, mi hermano. El pápalo. Si no tiene pápalo, no es sema. Exige su pápalo, señora. Pápalo le dices al pápalo con la jonjolita. No, no seas animal. No es chihuahua. Es un tipo de guajolote, Ricardo Moreno. Es verde y es un vegetal. Es un tipo de guajolote ahí. Es mi culpa. Se comen todo, güey. Esas maromas de lo bien, idiota. Oye, está bien, pero de eso se trató en general la mañanera, señora bonita. Oye, Gab, nada más una pregunta. ¿Le corresponde al titular de la Sedena hablar de seguridad a nivel municipal? Ya no puede hablar corridito las dos, tres horas. Amlo, güey. Oiga, profe, yo tengo otra teoría. Oye, espérate. Ya no le alcanza el pulmón. A ver, entiendo que estén todos los secretarios, pero ¿por qué estaba Claudia Sheinbaum ahí, güey? ¿Por qué no, güey? ¿Qué andaba haciendo ahí? ¿Por qué no? Andaba poniendo pápalo. ¿Cómo dices? Pápalo, güey. Andaba buscando un pápalo a ver si la... No, ahorita es que Claudia Sheinbaum hizo sus respectivos anuncios, no hoy. Ayer y antier, anda arrancada con... Ahorita nos cuentan, ¿no? Con el Zocal ahorita. Cuéntanos ahorita después del corte, porque, señora bonita, vamos a un pequeño corte comercial. No se nos vaya. Hoy es 5 de mayo. No haga nada, festéjese ahí. ¡Viva Puebla! Que riva Puebla y muchas gracias a todos los pipopes por todo lo que han hecho por el mundo. No, no, díganos. No, no, yo estoy leyendo. No, no me vale más. Espérase, no. Saludos en Facebook a Ale Pérez, a Fortino Cárdenas, a Liliana Chandler. ¿Cómo te vas a pedir, Chandler? Dices The Friends. Eso es corto. Israel Alvarado pide un saludo de Ricky Moreno directamente, por favor. Felicidad. Oye, espérate, tengo la mejor saludo. Dice, señor Ricky Moderno, si está hoy en la radio, le pudiera mandar un saludo a mi hermano Gabriel Marcos. Vive en Utah, ¿ah? En Utah, ¿che? En Utah. Y hoy es su cumpleaños para que siga mandando remesas. Hermano, México te necesita por favor. Carnal, tú eres México, te agradecemos. No dejes de mandar remesas. Gracias por todo, gracias por todo. Oye, también por acá dice Rodrigo Armas, felicítame en la radio, hoy es mi cumpleaños. Un abrazo a Rodrigo Armas, acá que me lo dejó por Twitter. Mira, el troquero novato dice, lo siento amiga, pero el papa lo es una asquerosidad. Yo no sé qué papa lo frecuentes, mi hermano, pero al menos el que sabe comer sabe que no lo es, mi carnalito. Es que es pa' comértelo, no pa' sentarte en él, compadre. Sí, güey. No, no, no. No, Ricky. Tomaste antes de empezar el programa, oye. No, oye, oye, tengo que mandar una felicitación a mi hija Renata, que yo sé que estoy rompiendo la regla. ¿Hoy cumpleaños? No, cumpleaños el domingo. El sábado. Sábado, el sábado. Hasta el sábado, hasta el programa del sábado. No, no es cierto, felicidades a Renatita Moreno, Durán, cómo no. No, me contó mi corazón. Muchas felicidades. Le presumió a todas, estábamos ahorita en su fiesta, porque no tuvieron clases los niños, y le presumió a todos los niños así, mi papá ya se va a la radio, ¿eh? Porque sale en la radio y yo a veces, mija, no, tampoco. Es lo que se pasa diciendo Ricky en su casa también, que más va a aparecer la noche. Pero a los niños, pero ya en frente de los demás niños. Ah, ¿sabes en la radio? Así, hija, hija, ve y diles, ve y diles, corra. Diles que me piden una foto, diles. Diles que quiten la cepillín, porque ya voy a poner la radio. Oye, papá, y el payaso, no, les traje una pantalla y les pongo a poner radioformula. Sí te creo, güey, sí te creo. Si lo hemos visto, se dice, no, sí te creo. Sí, está muy orgulloso de su papá. A diferencia de... Saludos desde Chihuahua. Dice, Vic, que saludes cuando andes en el súper. ¿Qué qué? Eres de esos, Víctor, que se hace que te quedan viendo y te quieren saludar. No, güey, que me saluden. Yo viví en Ciudad de México. No, güey. Ya, 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 ya. Ustedes son, ya son buenos. No, güey, no va a ver. Nosotros vamos al Walmart, al súper ama. Nomás se me quedan viendo y no me dicen nada. Pues, acérquese, oiga, ¿qué? ¿Cómo, cómo es el aguacate, joven? Una sonrisa. Buenas tardes. Pídele que le testee ahí los aguacates, el señor. Yo le recomiendo ahí, mire, oiga, este tomate, ¿sabes qué, señor? No, señor, lo quiere para ahorita. Estamos muy... No, es que Víctor no sabe si piensa que es don Aurelio o Víctor. Ya sabes, o sea, no sabe si se le van a ver. No. Mira, ahí está la botarga de don Aurelio. Ah, soy Víctor Hernández. Don Aurelio ya pasó a mejor vida. Oye, no, de hecho, sí, sí quiero... Tú que conoces a los mares, diles, güey, que yo puedo ser el próximo Aurelio. Oye, sí, pues, audición. Le voy a decir, ¿cuándo hay audición para cero? Y dije, ¿qué? A ver, no, si te sale, yo si te sale. ¿Qué me sale, güey? Papaya Maradol. Me sale igualito, güey. Ya estamos de regreso, señora Bonita. Le platicábamos justo antes del corte comercial que se acabó la pandemia. Y luego que AMLO dijo, espérenme tantito, ¿no? Estoy en Puebla, ahorita no me hablen de la pandemia. Ahí vamos viendo con más calmita. Y luego de ahí, nos quedamos en la chisma, señora Bonita, que efectivamente estaba el secretario de la Defensa y todos los secretarios de gobierno festejando, pues, que le pusimos su madriza a los franceses. No, 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 ese no es el festejo. Ve, la batalla en Puebla. Ya venían cansados. Era, era, no es eso. Ya venían cansados. Le ganamos a Francia allá en Puebla. Y estaban todos los secretarios. Se vinieron nadando, Ricky, también. Pues, ¿cómo querés que pelearan? Y todos por unos pasteles, ya. Pero ese es otro tema, oiga, espérense. Nos quedamos en que están todos los secretarios. Y luego de ahí yo le preguntaba a Ribón, oye, Ribón, ¿y qué hace ahí la chamba, no? Entiendo a los secretarios de gobierno, son federales, pero ¿qué hace la jefa de gobierno de la Ciudad de México en Puebla? Está convocando para los próximos eventos que va a tener en el Zócalo, Ricky. Necesita mucha gente. Ah, claro. No hace que le falló el GPS. O sea, iba a su casa, iba ahí por Tlalpan, dijo, ay, pues ha seguido derecho. Y ya llegó. Oye, pues le está fallando mucho últimamente, ¿por qué anda en toda la república, güey? O sea, aquí es donde no la vemos a la señora. Oye, pero espérate, entonces anunció, según yo, yo alcanzo a decir que unas clases de Vox, esas ya estaban, ¿no? Una clase masiva de Vox. Vox, ¿qué podría salir mal si juntas 20 mil personas y les enseñas a tirar madrazos a 20 mil desconocidos en el Zócalo? O sea, de entrada. No, pero ya lo han hecho varias veces. ¿Qué hacen así? Es la, no, una vez. Esta es la segunda vez que la van a hacer. Oye, ¿les gustaría que armaran una pelea del Canelo en el Zócalo? Yo sí iría, ¿eh? Yo sí iría a una pelea del Zócalo. Híjole, güey. Ni des ideas, porque sí son capaces, güey. Sí son capaces. Mira, si les queda mal Maluma, ah, porque aguanta. La señora, espérate, espérate, espérate. La señora está convocando a todo, a todo, güey, que sea famoso y que quiera ir a, y que acepte ir al Zócalo. Ahorita es el momento, ahorita es el momento. Entonces, hizo una publicación en su TikTok de esto del Vox, sobre esto del Vox. Ya sabes, bien bonito, le superpusieron la cabeza a un cuerpo de Rocky Balboa, le pusieron el de Sheinbaum subiendo las escaleras. ¿No lo viste? Oye, pero le da más, le da más, este... Finta a la... A Edrion, hubiera puesto de Edrion. Sí, parece un poquito la señora de Rocky. Sí, no en las escaleras, sino al final de Rocky 1. No, no, bueno, se la... Se la pusieron a Rocky. Se la pusieron a Rocky, ahí Rocky con la cara de... Yo no sé si Silvestre Stallone podría demandar, tal vez sí, porque, güey, que le pongan la cara de la señora ahí. Pero bueno, el asunto es que dentro de los hashtags venía Bad Bunny, ¿eh? O sea, puso Bad Bunny. Porque en el TikTok decía... Maluma, ¿estás diciendo Maluma primero o no? Espérate, espérate, espérate. En el... En el... En el TikTok dice que tiene eventos próximos, dos eventos próximos, pero que aún no puede anunciarlos, pero que ya están enganchados. Y los hashtags... Ayer y antier se rumoró que ya habló con Maluma y en el hashtag puso al Bad Bunny. Entonces, imagínate que vengan los dos, mano, los dos, el perré que va a estar... El perré que va a estar... A ver, podemos ir sin votar por ella, ¿eh? O sea, no necesitan... Sí, sí, obvio. Decimos, no, se va a votar por ella. A menos que aparentar que pidan la credencial del lector, entonces sí ya tienes que hacer un problema. Los crees capaces, güey, de pedirlo para nada. Oye, no, pero el chisme ese que se traían de Daft Punk es un chisme de donde alguien se lo inventó o que... No, cállate, no me desmayo, güey. ¿Shane va a reunir a Daft Punk? No, espérame, espérame. O sea, es una chisme que traían ahí en Twitter de que habían publicado las coordenadas del Zocan, estos sujetos, pero no sé. ¿Daft Punk? No, güey, no. Puede que reconsidere mi voto, ¿eh? No, bueno, a ver, Sheinman es la mejor, yo digo. O sea, si Daft Punk con Sheinman, yo digo que... O sea, mala, mala no es, güey. O sea, si la ves de lejos... Pues no, güey, o sea... Si logra esas cosas, podría ser cualquier otra cosa, por el país, la señora, o sea... Ya se ve muy atractiva para la silla, la señora. Está Don Zoe, pero si Doña Sheinman... No, 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 no me toques ese voto. El caballero Zoe Robledo, lujoso caballero. Oye, güey, también ¿sabes qué pasó? Que andan vendiendo pilas, marca... Marca Segalmex. Andan vendiendo pilas... Es normal, Gab, para eso son las pilas Segalmex. A ver, pero ¿a quién te pito, Gab? A ver, aquí hay Coca-Cola falsa, güey. Aquí te pito también las pilas... No, no, no. Las Segalmex. Pero no aquí, güey, en Polonia. Están vendiendo pilas Segalmex en Polonia. Pero Polonia con Florida, aquí en el valle. No, 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 en Polonia, en Polonia. En el país. De nacimiento de Juan Pablo Segu... ¿Es polaco? Sí. Polaco. Ah, donde da el catarro. Vente, que te va a dar el papa polaco, güey. Ah, el catarro polaco, lo ubico bien. Bueno, bueno, en Polonia se están vendiendo las pilas. Vienen ahora sí que en cajas. Yo por más que no quiero alburear en esta... Vienen en cajas estas pilas. Y las cajas dicen Segalmex, mano. ¿Qué está pasando ahí? Dice Segalmex, Gab, la misma pila. ¿En qué momento mandamos a hacer pilas Segalmex? A ver, uno. Ah, no, eso es desde el año pasado. O sea, determinaron que era parte de la canasta básica. Recuerden de la señora bonita. Las baterías. Ah, sí, o sea, sí existieron. Ribón, Ribón, ey, den contexto. Se lo ponen sin pretexto. Den contexto de qué es la Segalmex, mi querido Ribón. La Segalmex es una tienda de abarrotes para todo el público que en teoría pone productos de la canasta básica. Ajá, la nueva Conasupo. A precios populares. Entonces, mandan a hacer sus propios productos con algunas empresas, entre ellos baterías, porque se determinó que era una necesidad básica desde el año pasado. Que se cuide Kirkland y My Brand y todos esos porque ya hay unas pilas. No, la pizza de Segalmex, la italiana. No, 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 la tradicional, güey. El chicken bake. La que hacen con leche Betty. No tiene de error con ustedes. Buenísimo. Oiga, pero entonces, a ver. El asunto es que parece ser que Segalmex compró un montonal de pilas, obviamente las pagó, y le dijo a estos señores a quien le compró las pilas que ahí las guardaran, pero ya se acercaba la fecha de caducidad. Entonces, de pronto, ya hay pilas en Europa, pilas, ya sabes, toda una tradición en artículos eléctricos Segalmex, güey, están vendiendo las pilas en los Carrefour de Polonia. Lo que pasa es que, ¿quién sabe cómo llegaron a Polonia? Un centro de distribución oficial con una tienda que paga. O sea, no lo está vendiendo ahí por aquí en la esquina. No, 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 no. En Carrefour de Polonia. Tiene que haber una factura para saber quién se las hizo llegar. Como dice, la Segalmex mandó a hacer un millón de baterías y se puso a vender medio millón y el otro medio millón lo tenía a tiempo él. ¿Quién las mandó a Polonia? ¿La Segalmex? ¿O la empresa te empuera? No, no han dicho. Segalmex dice que ellos no están autorizados para hacer ventas al extranjero. Pero Segalmex no pide permiso. Como si Segalmex fuera muy transparente e hiciera todo lo que está en el manual. Lo peor es que el próximo lunes en la mañana le va a decir a Andrés Manuel, sí, las exportamos porque la 4T no conoce fronteras. Y estamos ayudando a todos los polacos a que tengan pilas. A los polacos pobres. A todos los que salieron en la película de la lista de Schlinder, los estamos ayudando con pilas de Segalmex. O sea, así ya todo ido, ¿no? Oye, espérate. Vamos nomás a subirnos al tren del mame. ¿Qué pasó con Cerdeira, Pamela? Yo... Dijo que no iba a llamar la atención, pero ya está llamando mucha atención. Yo ya no sé, Mielgabel. Es que Morena... Soy disañoso, güey. Otra vez la señora candidata de Domex, de Morena, Delfina Gómez, ya se está queriendo abrigar otra vez del debate, del segundo debate, porque dice que si no le cambian a la nueva moderadora, que ya no va a ser la anterior, ahora es Pamela Cerdeira, pues no va. Si no le cambian a Pamela Cerdeira, no va. Pero, a ver, ojo con esto. Hace una semana estábamos... Este... Hace dos semanas estábamos elogiando a Pamela Cerdeira porque dijo, ya me voy de redes para no caer en tentaciones de contestarle a la gente. Y luego saca un video contestándole a toda la gente y desafiando a Morena. Ahí no le veo tanta neutralidad, Mielgabel. Bueno, lo que pasa es que a esta chica ordorica, ¿cómo se llama? A Paula Ordorica, que estuvo en el debate pasado, le están acusando de eso, de que sí se vio un poquito aladeada hacia Morena. Y... Que no estuvo la edad de esa Morena. No estuvo. Yo pensé que le habían acusado al revés, de que le había echado a Morena. No, 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 no. Le echó a Morena. Por eso, por eso, estar en contra de Morena, vamos. Ah, ok. Que eran dos contra una. Dos contra la Delfina y que así le faltaron. No, no, no. Bueno, eso dijo Mario Delgado. O sea, Mario Delgado dijo dos contra uno, pero ni así pudieron con la maestra Delfina. Por favor, por favor. Yo aguanto más. Por favor, Mario. Entonces, dice Mario que ahora que si no garantizan que esta señorita no esté, no va al debate Delfina. Oigan, los voy a interrumpir porque ya vamos al final de este programa. No sin antes, señora bonita, recordarle que hoy a las cuatro de la mañana, aquí en Grupo Fórmula y en Telefórmula, va a estar la coronación del Rey Carlos. O sea, para que se va a desvelarse, o no duerma, desvélese con unos pistos. De tu natal Londres. Ajá, de mi natal Londres. Es hoy, es hoy. Bueno, hoy a las tres de la mañana. Que es mañana, por eso. Pero bueno, vámonos, señora bonita, la dejamos con la información, ahora sí, de don Joaquín López Doris.